¿Qué es el documento de un alcalde de una de esas tres ciudades? ¿Qué es el documento de un alcalde de una de esas tres ciudades? ¿Qué es el documento de un alcalde de una de esas tres ciudades? ¿Qué es el documento de un alcalde de una de esas tres ciudades a las que podríamos estar viajando? Como digo, esperamos que en el futuro se entre en razón y se trabaje por una Galicia única y un destino único, porque desde el punto de vista turístico lo somos y desde el punto de vista de la movilidad de nuestros ciudadanos, hacer turismo o viajar por estudios, por negocio, etc., por trabajo fuera, pues tampoco había ningún problema. Tenemos muy buenas autopistas y carreteras y nos podemos mover perfectamente en el territorio.